¿Qué es la ley de la República Dominicana? Por fallas de atención de nuestro sistema hospitalario, médicas No porque no exista esta ley O sea que si se arreglan los hospitales Si los médicos se preparan y atienden bien ¿Se viene a disminución de esta tasa de mortalidad? Por lo menos 80 mujeres se salvan Eso no es verdad Cuéntenos cuál es Pero yo no quiero discutir No porque uno de los principales No quiere que debiemos la atención Pero el índice de mortalidad es súper importante Si ustedes quieren podemos discutir El tema de la mortalidad materna Sí pero fue un argumento suyo Para justificar la ley Pero yo quiero que este programa sirva para algo No, yo nosotros también Por eso lo invitamos Yo quiero que esto sirva para algo Sobre todo De discutir personalmente con el pastor Temas fundamentales Miren yo Yo después de este comunicado Que emitió la conferencia del Epico Pado Muy respetuoso Que yo lo respeto Porque ellos están planteando su posición Aunque no comparto su posición Como cristiano De la sexualidad Y todo este tipo de cosas Yo la respeto Como respeto A los LGBT Y ese hijo que a mí se me respete también Claro Eso es civilizado Entonces Yo lo que quiero Es que haya una ley Que disminuya La mortalidad materna Y el embarazo En los adolescentes En la República Dominicana Y que podamos reglamentar Los temas que tienen que ver Con la interrupción del embarazo Ahora Que yo le voy a plantear a usted Es lo que mencionó Homero Mi querido Fidel Lorenzo Vamos a partir de cero Vamos a partir de cero Con esta ley Vamos a romperla Y vamos a comenzar A discutir una nueva ley Iglesia Católica Cristianos ONG Y Congreso Es una buena idea Y ciudadanos Ciudadanos normales Y ciudadanos que estén interesados en el tema Y vamos a partir de cero Y vamos a borrar Y vamos a cambiar Venga Es una buena idea Es una buena idea Mire Yo desisto de este proyecto Y vamos a comenzar de cero Y pónganle los términos Que ustedes quieran No, no, no Es democrático No, no, no Pónganle los términos Que ustedes quieran Que logren los objetivos Que necesita el país Porque por ejemplo No, pero se necesita El aporte de ustedes Yo quisiera conocer Los métodos anticonceptivos Que los cristianos Le plantean A A sus feligreses Porque sencillamente El de la iglesia católica Que yo lo practique Es el responsable De Ramón Antonio Paredes Mi hijo mayor Porque yo soy Mi orgullo Mi orgullo Y me alegro De que la iglesia Y me alegro De haberme equivocado Que es bueno Ingeniero telemático Me alegro De que me hayan enseñado eso En mi cursillo Prueba matrimonial Que existe ese ingeniero telemático Exactamente Y me alegro Y me alegro también De De haber fallado El método del ritmo Que aplique con el Sin embargo Yo planifique A Sonia Rosalía Paredes Mi hija De 18 años Que naciera 5 años Después de Ramón Para que los dos No se me juntaran En la misma carga Universitaria Ramón nació El 23 de agosto Del año 1991 Y Sonia Rosalía Nació el 4 de agosto Del 1996 Porque yo le coloqué A mi esposa Un dispositivo intrauterino Tan sencillo como eso Yo pude planificar Que la carga académica De la universidad De mis hijos No me cayera junta A los dos Ya Ramón iba saliendo Cuando Rosalía Iba entrando Eso es planificación familiar Yo no sé Si usted está de acuerdo Con eso Yo quisiera Conocer Cuál es la opinión De los cristianos Vamos a escuchar La opinión de Fidel Yo le voy a contestar Sencillamente Usted sabe Quien creó En este país Pro familia No Ni idea La iglesia evangélica Creó pro familia En este país Entonces Cree o no cree En la planificación familiar No Yo lo que quiero Que me diga Con cuáles métodos Usted está de acuerdo La iglesia cree En la planificación familiar La iglesia Lo que no cree Es en el uso Indiscriminado De anticonceptivos Que son dañinos A la salud De la mujer ¿Cuáles ustedes creen Que son dañinos? Muchísimos Pero díganme Menciónemelo Para yo ir edificándome Para la próxima ley Que vamos a hacer No, no, no Pero es que yo no sé Lo que usted entiende Que es dañino No, pero él me dice Que él no está de acuerdo Con lo dañino Entonces cuáles son Lo que no son dañinos Para usted No, pero que no es médico Entonces usted no sabe Cuáles hacen daño Para usted ninguno Hace daño A la salud de la mujer Claro que sí Por ejemplo El Norplan Precisamente El Norplan Es un dispositivo Que se inyecta En los brazos Que tiene hormonas Que provoca Que la mujer Aumente de peso Una mujer Que tiene tendencia A engordar Y se pone un Norplan Se va a poner muy obesa Puede tener hipertensión Y puede tener problemas De salud Correcto El argumento es cierto Pero ok Yo estoy de acuerdo Con usted Pero yo quisiera saber Si usted está de acuerdo Con el DIU Con las pastillas Anticonceptivas Con el preservativo Condón Obviamente Estamos de acuerdo Con el preservativo Porque el preservativo No solamente evita El embarazo ¿Está de acuerdo Con las pastillas? Algunas Ok El preservativo No solamente Evita el embarazo Yo lo felicito Evita Un sinnúmero No, no, no Definitivamente Me gusta lo del preservativo Porque el preservativo Debería ser el método De prevención ideal Porque además De que previene El embarazo Previene las enfermedades Te previene Todas las ETS Todas las enfermedades De transmisión sexual Parece que estamos Poniéndonos de acuerdo Usted y yo Hay que conversar Es fructífero Ahora yo quisiera Sentarme con Manuel Ruiz A ver si él está de acuerdo Con eso No, pero no lo personalice No, que rechazamos Pero es que Él es la cara Pero él no es la iglesia Pero él es el defensor No, él no es ninguna cabeza Pero él es el vocero En estos temas La iglesia de la cabeza Es el papa Pero él es el vocero No, no, no La iglesia está dispuesta Pero Fidel es el vocero Por ejemplo Yo soy iglesia Yo soy iglesia Y yo estoy dispuesto A sentarme ahí Yo no pienso igual Es colegiada Colegiada precisamente Pero cuando yo te digo Cuando yo te digo Yo te digo Pero no me dijeron Es nombre Es instituciones O sea A mí me mencionan Mi nombre ¿Por qué yo no puedo Bueno, pero porque usted Es parte del proyecto De ley Pero es que yo he trabajado Con el padre Manuel Sí, pero que él no es la iglesia Pero es que yo he trabajado Con él Él es su sacerdote A él lo encargaron Del artículo 37 Ah, bueno La reforma a la constitución Y él fue Un buen trabajo Un buen trabajo El promotor de eso Entonces yo Al que conozco Promoviendo este tipo de cosas Es al padre Manuel No, pero yo te digo Si usted hace el llamado Entonces el que vaya Preocupado por este proyecto No, hay mucho Hay mucho Yo creo No, 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 no No hay mucho Que van al congreso El que vaya No prohibirían Si ustedes llaman No, no, no Pero el que va El que fue a discutir Estos temas Yo me quiero contar O sea, el que se interesó Es que él es el más interesado De la iglesia Por estos temas Sí, pero yo me quiero quedar Con el gesto amplio De ese llamado a conversar Que es precisamente Lo que ha pedido La conferencia Por eso es que yo pido Llamen a la sociedad Pero yo pido a Manuel Como pido a Fidel No, porque yo quiero ir Yo quiero ir Pero es por parte de la iglesia No excluyas Pero es por la iglesia Que yo lo estoy pidiendo No, yo voy por la iglesia También Y por los medios No, pero tiene que ir Por Antena 7 No, porque yo no tengo Eso tan Antena 7 No, la invitación No, él pertenece también La invitación es amplia A la sociedad Todos los sectores Que nadie se quede Que todo el mundo Tenga lo que decir Yo no tengo ningún problema Me gustó Me gustó esa actitud Es que yo lo que quiero Es mejorar la salud Yo no sé Yo no quiero que se casen Los homosexuales Como han malinterpretado No quiero que se abra El sadomasoquismo Oye, yo soy Yo soy casado Eso yo no lo pongo Oye, soy casado Con una sola mujer Tengo 25 años Casado por la iglesia Tengo dos hijos Ramón Antonio y Rosalía De lo que me siento Orgulloso Voy a renovar Mis votos matrimoniales El 17 de noviembre Que cumplo 25 años De casado En la iglesia católica Entonces Muy bien Yo no soy enemigo De nada Ahora Yo no le hipoteco Mi cerebro a la iglesia Ni a los cristianos Ni a los católicos Porque yo no hipoteco El mío tampoco Al final su interés Es lo importante El único interés Que yo tengo Es Que no muera Una sola adolescente Embarazada Estamos de acuerdo Que no muera Una sola madre Porque no recibió La orientación Y la atención Y ahora Vamos a entrar Al tema De la mortalidad materna Mira yo quiero Porque ya más o menos Nos pusimos de acuerdo No claro Y yo me acuerdo Conmigo No yo me quiero Quedar con ese gesto Porque nos quedan Nada más unos minutos Y vamos a hacer La conclusión De los dos Y quedarnos Con esa buena actitud De conversar ampliamente Sin nombre Apellido Y sin etiqueta No Aquí hay nombre Que hay que mencionar Mira por ejemplo Aquí En los grupos Yo tengo que tener A Magali Carán Tengo que tener A doña Lulú Contreras Muy buenas personas Tengo que tener A Marta Rodríguez Sí De la comisión Tengo que tener Al pastor Fidel Lorenzo Tengo que tener Al padre Manuel Ruiz A Homero Figueroa Y todo el que quiera Correcto Aportar Yo le paso mis notas Todo el que quiera Aportar Para disminuir Estas tasas Vergonzosas Vamos a hacer De esto Señores Una lucha Como el 4% Vamos a hacer Una lucha Como el 4% Para disminuir Las adolescentes Embarazadas Vamos a educar A nuestras niñas Para que tengan Una sexualidad responsable Que esperen A la madurez Física Y emocional Para salir embarazada Para que no No sean Mujeres enfermas Hipertensas Crónicas Que terminen En la sala De diálisis Que terminen En la sala De trasplantes renales O que mueran En el camino Vamos a mejorar La calidad de vida De la mujer dominicana Es lo que yo quiero Vamos a disminuir Los intereses Las enfermedades De transmisión sexual Yo lo que soy Es un técnico En esa materia Es el único interés Nada que tenga que ver No soy homofés Homofóbico Para que estemos claros Ni soy enemigo De los LVT Yo no soy homofóbico Ni le digo pájaro Ni nada que se Yo lo respeto Es un lenguaje irrespetable Yo le digo Como ellos quieran Pero ya usted se lo ha dicho En este programa Como cuatro veces Yo lo digo Como ellos quieran Que yo le diga Si ellos quieren Que le digan Yo no sé El término que usted usó No, yo le digo su nombre No, se llama Héctor Yo le digo Héctor Variados sexuales No, yo le digo Héctor Le digo Luis Le digo Lucía Tan sencillo como es Su nombre exactamente Su conclusión Entonces por favor Yo concuerdo ahora En esta última parte Con Cristian De que producir una ley Debe ser producto De la realidad sociocultural De la República Dominicana Y no se puede excluir la iglesia La iglesia En los medios de comunicación Se plantea como una masa amorfa Y que es intangible La iglesia del siglo XXI Es una iglesia que tiene Médicos como Cristian Paredes Que tiene abogados Que tiene psicólogos Que tiene psicólogos O sea Tiene toda la rama O sea Cuando se habla de la iglesia Se está hablando como En un sentido abstracto No de las personas Que conforman la iglesia No es posible excluir Y separar una cosa De la otra Homero Figueroa Está aquí en la tribuna Pero él no se va a separar nunca De su principio De sus valores Por lo que cree Y por lo que ha vivido Y nadie se lo puede exigir Como a Cristian Paredes Que aunque es católico Y hasta calificaría Casi para ser obispo Pero sin embargo Alguna vez se arremete Pero respeto profundamente A los cristianos evangélicos Si, si Usted sabe porque yo soy católico Usted sabe porque yo soy católico Porque mi mamá Doña Sonia Teresa Aponte Me llevaba de chiquito Al catecismo Me metió El Padre Bello En la cabeza Educación familiar Comenzó Hablar de las urtrellas Hablar Mi papá El médico pediatra Y mi papá Daba los cursos Prematrimoniales Y hablaba De la educación sexual En los cursos Prematrimoniales De la iglesia católica Yo lo invito Yo lo invito Que si no se siente bien Yo vengo De una familia Cristiana Católica Entonces Si no se siente bien ahí Está bienvenido a la iglesia evangélica Pues mire Yo le voy a decir una cosa Yo le voy a decir una cosa Yo me estoy identificando más Con los planteamientos De la iglesia cristiana Porque por ejemplo Yo desconocía Que Profamilia Era una institución Creada por la iglesia cristiana Así mismo Cuando usted viene a ver Si usted sigue hablándome de eso Y si la iglesia sigue radical Con esos temas De que está opuesta A los antiguos Doña Sonia Sin que está opuesta Eso es que ya invirtió Mucho tiempo dándole doctrina No pero al final No pero espérate Y ya doña Sonia me hizo Y yo tengo un cerebro Independiente al de ella Y ya yo pienso Yo supongo No me preocupes Que yo era católica Y terminé siendo cristiana evangélica Yo tomé esa decisión Ah pero mira Fidel Ya se me han sido Vamos a seguir hablando De eso Bueno mira Se nos acabó el tiempo Yo creo que ha sido Un debate interesante Instructivo Con su color Criollo Pero que ha llegado A una conclusión Que es general Del pueblo dominicano Ya sin etiquetas Es que queremos Conversar ampliamente Un tema de interés De todos los ciudadanos Por supuesto Gracias por la apertura Gracias por Por estar aquí con nosotros Y nos unimos pues En el caso de Homero En específico A ser parte de esta Yo siento más respeto Por la iglesia cristiana Después de las informaciones Que me dio El pastor Fidel Lorenzo De profamilia Yo no sabía Que eso venía Bueno Pues muchísimas gracias Por estar con nosotros Todos somos hermanos Y tenemos que pensar Yo imagino que esta conversación La van a continuar Ustedes en los pasillos Y muchísimas gracias Por estar con nosotros Vamos a continuar En el congreso Porque yo voy a llamar Al presidente De la comisión de salud Para que llame A representantes De las diferentes iglesias De las ONG Porque este es un tema Que no podemos darle de lado Te felicito Si queremos romper esta ley La rompemos Comenzamos de cero Públicamente Mi felicitación Comenzamos de cero Porque el único interés Que tenemos Es que se disminuya La mortalidad Vamos a tener La que disminuya Las cifras Vergonzosas Vamos a pasar Como hacer En el propósito Estamos juntos El interés Es el mismo Señores Gracias Si de verdad Yo estoy muy feliz Gracias por estar con nosotros Vámonos con la internacional Tengo el momento De AN7 Internacional La vuelta al mundo De las noticias En 90 segundos Las zonas Altoandinas De Perú Enfrentan una ola De frío Que en algunos poblados Ha alcanzado Los 25 grados Bajo cero Solo en el departamento De Puno Al sur del país Más de 40 mil personas Han sido atendidas Por enfermedades respiratorias Y hasta la fecha 15 menores De 5 años Han fallecido Por neumonía Por otro lado Han muerto 200 mil camélidos Andinos Centenares de húngaros Se manifestaron El martes En Budapest Para protestar Por la alambrada Que levante el gobierno En la frontera Con Serbia No tengo ni idea De si realmente Se construirá la valla Tengo la esperanza De que no se levante Tiene un tremendo Coste económico Y su beneficio es cero Además colocará A Hungría En una situación Vergonzosa Que aislará más A nuestro país Creo que no tiene sentido Dice este activista Irán celebra El acuerdo Sobre su programa nuclear Los ciudadanos Mostraron su euforia En las calles Desde la tarde Hasta pasada la madrugada Por el levantamiento De unas sanciones Que han lesionado La economía del país Entre un 15 y un 20% Según algunos economistas El gobierno de México Divulgó en la noche De este martes Imágenes El momento exacto De la fuga El pasado sábado Del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán De la prisión De máxima seguridad Las imágenes Las imágenes de baja calidad Que fueron captadas Por dos cámaras Fueron difundidas Y en ellas Se ve como el líder Del carácter de Sinaloa Desaparece de la cárcel Por la zona De la ducha Cuba va camino De superar de nuevo Su récord De turistas internacionales En un año Caracterizado por el Restablecimiento De relaciones Con Estados Unidos El pasado 11 de julio Logró rebasar Los 2 millones 39 días antes Que en el 2014 Ya entre enero Y mayo Se sumaron 1 millón 700 mil Visitas extranjeras Un 15% más Que el año anterior La progresión Va en aumento Desde el 2013 Fuerzas de la coalición Internacional Liderada por Arabia Saudita Lanzaron tres ataques Sucesivos En un colegio De la aviación Yemeni En las internacionales De AN7 Yajaira Antonio Da Un 24% En el curso Realizado por Arabia Saudita Gracias.